¿Has visto las estrellas en el nombre de algunos territorios? Son la señal de que allí te espera un gran botín, con enormes cantidades de dinero o más cofres de tesoro de lo habitual. Cofres de tesoro interesantes. Curioso. Si no es aceptada, confirmar atrás. Puedes ver los Pokémon que hay en cada lugar por si quieres atraparlos todos y tal. Ok, curioso. Mira, onda, trueno. Lo de que Chikorita tira constantemente Gravelerrocas no es especialmente bueno. Yo recuerdo haber visto algo por el estilo de esto. De hecho, voy a cambiarlo. Un momento. Voy a cambiar eso y... Y poner objetos verdaderamente, porque ahora mismo no me importa. ¿Y esto? Oh, ver mapa histórico. Oh... Oh... Wait, that's so good. Aún así, creo que de aquí tampoco hay mucho que ver. Simplemente voy a dejarlo así, porque tampoco siento que haya nada muy importante. Buscar objetos. Vamos a dejarlo así, guardar. Ok. Ok. Ok, pues venga, el videojuego haga sus cosas solos, supongo. Y verdaderamente ves los objetos desde el principio, lo cual es interesante, supongo. En la esquina inferior derecha de la pantalla se narra lo que va ocurriendo dentro de los territorios. Si quieres consultar tu historial de mensajes, pulsa X para abrir el menú y selecciona la opción Otro. En este piso Warpel espera que le des la manzana. Ok, de hecho, ¿tengo una manzana siquiera? Sí. Vale, entonces si hago así, estoy esperando a que le lleves la manzana, quieres entregarle, darle la manzana. Muy bien, le has dado mapa en la manzana. Misión cumplida. Vale, y aquí generalmente, al menos en el videojuego base, muchas gracias, se te muestra su placa de rescatador. Warpel se ha marchado. Todavía queda alguna misión que cumpliremos adelante. ¿Quieres abandonar el territorio? No. Vale, y ahí es donde puedes elegir si hacerlo o no. Vale, una semilla bomba. Las semillas bombas también son bastante útiles. Apunto aquí. Vale. Aquí está un poco el caso. No puedo simplemente pulsar la R. Es que la R es movimiento en diagonal. Oh, con la Y. Vale, 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 vale. Ok, entonces sí. De puta madre. Vale. ¿No tienen naturaleza los Pokémon? Supongo que no, ¿no? Pero creo que podemos pirarnos. Y lo hace prácticamente automáticamente. La verdad es que está muy bien. O sea, definitivamente... Es que da un poco igual. Porque verdaderamente es lo que vas a estar haciendo tú. Que es ir a por objetos y tal. Así que... Eh... No quiero abandonar. Un segundo. Oh, no. Vaya. Treza. Curioso. Dan 68. ¿Cuánto tengo ahora mismo? Bueno, vamos a seguir avanzando de momento. Y ahora miro cuánto tengo. Supongo que en el inventario puedo verlo. O si pauso o algo por el estilo. Aquí no puedo verlo. Si pauso... 1934. Curioso. Este era el máximo. Vale. Voy a cargármelo. Y ahora lo que quiero hacer es coger esto. Creo que los azules oscuros son Pokés. No. Porque esto es un objeto. Curioso. Déjame cargarme a este. Y ahí... Sudo de nivel. Curioso que Chikorita esté subiendo más de nivel que yo. Eh... Y encontramos a Plaza. Misión cumplida. Gracias. Pásate luego por mensajeros Periper. Vale. Y Plaza se ha marchado. ¿Quieres abandonar ya el territorio? Ok. Le he dado a no sin querer. Pero verdaderamente da un poco igual. Porque... No tienes misiones pendientes. ¿Quieres salir? Sí. ¿Seguro que quieres salir? Sí. Ok. Técnicamente esa no es la última. Porque creo que la mina de Onda Trono tiene seis niveles. Y ese era el cuarto. ¿Verdad? Así que... Eso ha hecho que... Básicamente... Si le das a no. Te pregunte en cada una de las escaleras. Lo cual me parece que está bastante bien. Definitivamente. Porque es como un... Ey, ya has terminado lo que has venido a hacer. ¿Quieres salir? ¿Ya? No te hace falta quedarte más. Un buen cambio, verdaderamente. Muchas gracias por tu ayuda. Toma tu recompensa. ¿Qué cojones es el cupón bronceado? Ok. Consigna Kangaskhan. Vale. Semilla de salud. A veces te dan varios objetos. Eso es verdad. No lo había dicho. Te dan un objeto. Que es el que... Te sale como recompensa. Y luego te dan otro. Por haber hecho la misión y tal. Y por... Creo que es como ARENG o algo de eso. No lo sé. Ha sido un día largo. Y ahora nada mejor que un buen descanso. Hasta mañana. Ok. La mañana siguiente. Buenos días Zeta. Hoy vamos a darlo todo. ¿Qué es eso? Tunelito para aquí. Tunelito para acá. Y otro más por allá. Me lo paso genial excavando. ¿Eh? Uy. ¿Dónde estoy? Oye. ¿Qué significa? Uy. Lo siento. Qué vergüenza. Tierra. Trágame. Ah. Qué bien traducido está el videojuego, tío. Sé que no es la mejor forma de presentarme. Pero me llamo Diglett. Estaba cavando túneles frente a mensajeros Pelipper y lo estaba pasando también. Pero literalmente me he dejado llevar y al final he recalado aquí sin darme cuenta. Y ahora he tuneado el jardín. Oh. Dios santo. Ay. Lo siento muchísimo. Tranquilo. Solo es un agujero de nada. ¿Eso quiere decir que me perdonas? Sí. Pero procura tener más cuidado. Que otros podrían tomarse lo peor. Faltaría más. Seré prudente. Gracias. Bueno. Yo voy a seguir cavando así al buen Tunel. Es tan diver. Me encargaré de ir tapando los hoyos. Cuando tenga un ratito. Hasta otra. Oh. Se supone que bajaba. Ok. Plonk. Estaba pensando... Vale, a ver. Maletín. ¿Qué es lo primero? Vale. 20 de 32. ¿Cuánto curan esto? Llenan parte. Llenan gran parte. Me gustaría que te lo pusieran. Pero bueno. A ver. El deber del rescatador. No te olvides de leer la Gaceta Pokémon siempre que puedas. De lo contrario irás acumulando números del buzón. Ten en cuenta que en el momento en el que este se llene, debes dejarás de recibir nuevos ejemplares de la Gaceta o peticiones de rescate. Además, la Gaceta Pokémon a veces incluye algún que otro regalillo, así que tienes razones de sobra para leerla. Practica en el Do-Yamacujita. Si tienes un cupón, estás de enhorabuena. Con él podrás entrenar en el Do-Yamacujita. Ah, eso es el cupón. En el Do-Yamacujita, adiestrarte aquí hará que tus movimientos progresen más rápidamente que en los territorios. Recomendamos utilizar movimientos súper eficaces una y otra vez para sacar el máximo partido del entrenamiento. En el Do-Yamacujita también puedes aprender controles para moverte por los territorios. Visítanos sin falta. Oh, dos cupones bronceados. Ok. Se ha vaciado el buzón. Vale, pues ahora podríamos ir a la Arboleda Chica, pero antes quiero venir para acá. Porque aquí tenemos 2,2. De momento no puedo comprar Llamarada. Rayo Solar o Imagen. Rayo Solar sí que puedo. El rollo es que técnicamente Rayo Solar tiene que esperar. Sí. Por lo que creo que Llamarada es muchísimo mejor y de hecho podría vender cualquier cosa. Fuck. Un segundo. Y si por ejemplo vendemos... Nada de esto es muy importante. Pero tampoco es que me den mucho dinero. Así que de momento no voy a comprarlo. Total. Tampoco pasa nada. Es decir, mis movimientos están bien. Vale, aquí puedo guardar objetos. Y si vengo aquí puedo retirar objetos. De los cuales tengo esto que recupera, luego dos manzanas perfectas y tal. Creo que de momento no hace falta sacarlas verdaderamente. Vamos a guardar objetos, eso sí. Vamos a guardar esto. Oh, fuck. Le da alegría sin querer. Vale, ya. Y ahora le damos así y ya está. Nada más. Ok. No vamos a ir al doyema cojita ahora mismo porque no es importante. Esto recuerdo que tenía algo más adelante pero no me acuerdo el qué. El recuerdo a movimientos creo que era o algo así. En el tablón tenemos minando a trueno, minando a trueno, minando a trueno. La llave peculiar no la tengo así que tendría que conseguirla. Pero las otras dos misiones... Espera. Eran una semillita a revivir que la tengo y llévame. No puedo ir hasta donde está sin ayuda y llévame a ver a puchino. ¿Nazo júpilo? ¿Qué era esto? ¿Puedo? No. Me gustaría poder chequear qué hace cada objeto en las recompensas, pero bueno, no pasa nada. Vale, vamos a la minando a trueno. Ya iremos a la arboleda chica en su momento. Mi idea es completar tantas misiones como me apetezca. No sé si llegará un momento en el que diga... Vale, Plaston me acompaña, obviamente. Tengo unas escaleras aquí, pero... Vamos a por objetos. Oh, ¿un cofre del tesoro? Puedes abrir los cofres del tesoro que encuentras en los territorios una vez que salgas de ellos. Nunca se sabe qué puede haber en su interior. Ten en cuenta que no se pueden guardar en la consigna. Vale, cofre bello. ¿Esto estaba...? Tengo la sensación de que sí que existían cofres. Pero, como siempre, no lo sé, verdaderamente. O sea, lo dudo, en cierto modo. Porque como que tengo el recuerdo, pero... Me puedo estar confundiendo. ¿Quieres ir a la baldosa? Ok. Makes sense. Igualmente creo que no, porque creo que cuando cambias de piso se cambia igualmente. Pero, vale. Llega el piso donde esta puñena, no puñena, lleva a Plastel a su lado. Y de nuevo vamos a pulsar la L y ya está. El rollo de que te lleven automáticamente es la polla. Está muy bien. Vale. ¿Ahí? Pero vamos a lograr reunir a Plastel y Puchena. Están a mar de felices. Vale. Como mucho, me gustaría que si ya lo llevas en tu equipo simplemente tengas que hablar con el Pokémon y ya está. Es decir, que no tengas que juntarlos. Que me parece una cosa más bien extraña. Pero, bueno, no es tampoco la gran queja. Muchísimas gracias. Ok. Un pequeño problema mecánico supongo. Bueno. Es que técnicamente siempre voy a hacer más daño con ello. Imagínense más daño si yo estoy envenenado o algo por el estilo. Ok. ¿Otro cofre? La llave peculiar de L, Kit. Situate junto al objeto y pulsa el botón A para examinarlo. O sea que puedes conseguirlo interesante. Vale. Ah, que es que la busca... O sea que no era una de las de... Porque pensaba que era una misión de... Tráeme una... Una llave. Pero no. Era una misión de encuentra una llave. Curioso, curioso. Curioso, curioso. Vale Chicorito quiere aprender polvo veneno No, polvo veneno es la polla Fuera placaje Please, fuera placaje dicho Porque verdaderamente hierba El aso puede ser bastante útil en algunos casos Ok, la, la O sea, ha encontrado las escaleras bastante rápido Vale A que le des la semillita, ok Ah Eso ha sido un crítico, o si Hay zoom cuando hay críticos Lo cual está guay Darle un semillito a revivir Pues de momento está bastante bien, la verdad Muchas gracias Y placa de rescatador ¿Quieres abandonar? De momento no Porque quiero conseguir al menos los objetos que hay aquí Voy a conseguir esto Ok, mira Semilla a revivir Las semillitas a revivir Las semillas a revivir Te permiten revivir inmediatamente Si te debilitas dentro de un territorio Está muy bien Porque ya que hemos perdido una Pues Nos van a salir directamente Y seguro que sí Vale Se está completando con gran maestría La misión del territorio Oh, vale Los contenidos de los cofres Verdad Abrir todo Gominola de X Las gominolas Lo que hacían no era subir Como las estadísticas Creo O algo por el estilo Los objetos se han enviado A la consigna Kangaskhan Gosigna Iba a decir Gracias por llevarme a esta puchena Toma tu recompensa Semilla pura No me acuerdo Creo que la semilla pura Lo que hacía era curar estado Vería Vale Mi recompensa aquí es un lazo jubilo Que el lazo jubilo No me acuerdo que era Y faltas tú Que me das una manzana perfecta Y cien de esto Ok Y a dormir Ha sido un día largo Y ahora nada mejor Con buen descanso Hasta mañana Eh, más sueño ¿Un sueño? ¿Estoy soñando de nuevo? Siento esa presencia otra vez ¿Qué? ¿Alguien está intentando hablar conmigo? No puedo ir con claridad ¿Qué es lo que dice? ¿Qué? ¿Un temblor? ¿Un terremoto? Se está volviendo más intenso Para ser un sueño La verdad es que todo parece muy real A la mañana siguiente Esto, buenos días Muy buenos días Usted debe ser Zeta ¿Nos equivocamos? Oh, claro No puede vernos Qué falta de modales Por nuestra parte Es un placer Somos Zuctrío Anoche durante el terremoto Sucedió algo terrible Nuestro retoño Diglett Fue atacado ¿Eh? ¿Han dicho Diglett? Se lo llevaron a lo más alto De una montaña gigantesca Por desgracia Nosotros no podemos llegar Hasta ahí arriba Por eso necesitamos su ayuda Zeta Fue Skarmory Quien secuestró a Diglett Es un cana... Es una canalla Retorcida y despiadada Tenga cuidado Necesitamos su ayuda Ahora debemos irnos Menuda prisa Menuda prisa No me ha dado tiempo A decir ni que sí Ni que no Pero lo cierto Es que me sabe mal Por el pequeño Diglett Bueno Mejor será que me ponga en marcha Voy a intentar hacer Esta misión también Buenas días Zeta ¿Eh? ¿Te han pedido que aceptes una misión? Así es Nuestro pequeñín Diglett Diglett ha sido secuestrado Se lo han llevado a la cumbre Del monte acero Por favor Ayúdenos Les estaremos esperando En la entrada del monte Va... Vaya Diglett es el pokémon Que se entretuvo Acabando túneles por aquí Pensar que hayan podido Secuestrarlo Habrá que ir hasta allí Digo yo ¿Hay algo en el buzón? Creo que no Ok Eh... Un momentito por aquí A ver Tengo 2,8k De momento no voy a comprar Nada aquí Vamos a ver si A ver Ahí 2300 ahora Nitro carga está muy bien En verdad Ahora que lo pienso Mucha menos potencia Pero aumenta la velocidad De avance Lo cual Si no recuerdo mal Lo que hace a la velocidad Es que Puedes atocar varias veces En un turno ¿Era? Eh... Puedo... No Velocidad de avance Actually ¿Cómo se llamaba? Nitro carga Nitro carga Vuelvo a pedir Flame charge Flame charge Pokémon Mystery Dungeon DX Tiene un 25% De activación Vale Vale O sea Nitro carga Está bien El rollo Es que es un 25% En ese caso Creo que llamará Muchísimo mejor Por la cantidad De potencia Pura Que me da ¿Verdad? Me lo voy a comprar Vale Vamos a abrir el inventario Un momentito Y venimos aquí Aprendemos Z Eh... ¿Te olvidaron antiguo? Ok En este caso Creo que lo más lógico Es quitar asco Porque el tema Bueno Es que imagen Tampoco es que sea Lo mejor Pero aún así No vas a estar Utilizando siempre Llamarada Cuando utilizarías Ascuas Porque esto A veces causa Quemadura A veces causa Quemadura Lo que pasa Que tiene un alcance Es el alcance Necesario Yo creo que no Estoy pensando Estoy pensando Porque no sé Qué hacer Creo que sí Que voy a olvidarlo Oh, fuck Vale Y esto se rompe Vale Con lo que no deja nada Vamos a ver Que hay por aquí Un momentito Porque el lazo jubilo No me acuerdo Que hacía Así que Si buscamos aquí Pero por si no Puntas experiencia El Pokémon A medida que pasa El tiempo Aunque no combata Esto es muy bueno What the fuck Y la Gominola El Pokémon Adquiere un talento Además aumenta De forma permanente Los PS máximos El ataque El ataque especial Joder Qué salvajada Pero no lo puedo coger Por algún motivo Supongo que porque Todavía no es bloqueado Eso o algo Lo de los talentos I guess Que no sé Lo que son los talentos Pero bueno Ya veremos Algo más Me pregunto Simplemente Quiero equipar esto Que no sé Cómo equiparlo No sé si Puedo A ver Formación del equipo Esto es mi favorito Puedo filtrar Por apodo Por especie Interesante Por tipo también Ordenarlo Me gustaría Poder equipar Un objeto Pero No sé cómo se hace De momento Vamos a volver Y vamos a ir A hacer nuestra misión Monte Acero Ahora tienes acceso Al territorio Monte Acero Vale Vamos al monte Acero Para continuar Con la historia Y luego ya iremos Al árbol de la chica Que total Aquí estamos El monte Acero Así que diglete Está en la cima En efecto La cima está en el P8 Gracias por su ayuda Adiós Vamos allá Hay un par de cambios A la música Eso juraría Que no estaba En su momento Caminar automáticamente De momento No puedo hacer nada 49 de daño Ok That's something broken O sea El tema de poder Escoger objetos Con MT Lo entiendo Pero Me ha costado Muy poco Tener llamarada Y llamarada Hace muchísimo daño En comparación Así que no sé Hasta qué punto No sé Me parece que está Súper roto También es verdad Que tengo solo 10 PP Lo cual es un poco Chungo Pero Kindaget debería Utilizar objetos O sea Objetos Movimientos Que no sean Baldosa práctica El proceso de los movimientos De todo el equipo Se acelera hasta cambiar de piso That's good Tengo E3 Igualmente Pero No debería utilizar Movimientos Que Desde el interior De un territorio Pulsa X Para abrir el menú Configuración de movimientos Activar y desactivar Los movimientos Dos compañeros Cosa que ya habíamos visto Antes No hace falta Preocuparme por el balto Y la hoja fila Debería matarlo No Pues sí que me Sí que aguanta Sí Esto no es efectivo No sé por qué lo he hecho Ah No debería Morirme Y recupero Cada poco tiempo Así que ¿Qué he hecho? Oh Vale Una práctica O sea que Cuantas más baldosas Pise Mejor La idea Vale Aquí Creo que voy a guardar Un par de llamaradas Porque verdaderamente Me tengo que enfrentar A una Skarmory Y Skarmory Es un Pokémon Que tiene Bueno Es de tipo acero Primero Y tiene muchísima defensa Y tal Así que siempre Quieres utilizar Movimientos efectivos Y tal Voy a moverme Para atrás Vale Eso no es lo que quiero hacer Puedes ver los tipos Desde aquí Lo cual es guay También Quiero moverme Quiero moverme Para acá Ser así No quiero hacer eso Y yo puedo utilizar Imagen Vale Porque ha atacado Dos veces Interesante No sé por qué Me estaba moviendo Hacia la izquierda Cuando sé que Las escaleras Están a la derecha Y sé que hay un objeto aquí Pero bueno No pasa nada Ah Pisa la baldosa Vale Es una baldosa De estas Es que no sé No las diferencio Verdaderamente No sé si se pueden diferenciar Las que son prácticas Las que son Teóricas Capas Pero No sé No sé Sí que cambia Sí Se ve como azul Ok De momento Voy a seguir pasando así Porque Sinceramente Me da bastante igual Vale Vale A ver Aquí es preferible Moverme Para que vuelva a atacar Con ajafilada Ahora Hago Fuck Así Pulso la A Vale Se ha quedado sin PP Lo cual Puede ser un poco chungo Pero tampoco O sea No es excesivamente importante Así que No pasa nada Pokémon no puede utilizar Movimientos Pero si objetos Su efecto desaparece Al turno siguiente Ok Vale Tengo que tener Un poco de cuidado Aquí Vamos a movernos Aquí Hacer así Es que Llamarada Está súper roto No No sé Entiendo el rollo De los PP Pero también Es una salvajada Lo de los controles No hace gracia Porque me doy cuenta De lo boomer Que soy verdaderamente ¿Sabes? En plan Me hace bastante gracia Porque estoy utilizando Todo el rato Los controles Del videojuego antiguo Y es eso Se siente como muy Oh Ok Tengo 24 años Supongo No sé Es bastante Bastante gracioso Sinceramente No tengo más No Debo haber cogido By the way Dar Vale Ok Toma Ah Nice Debería estar Bien No quiero utilizar Llamarada Debería tener Gravel de rocas Que es lo que estaba diciendo Ahí está Está bastante bien Ahora mismo Para eso Hierbalazo Muy buen movimiento Aquí O no Técnicamente Aaron No debería aguantar Pero bueno No sé Es un Pokémon pesado Además creo que es Acero Algo No me acuerdo Que es más Venga Sí Cúrate Que tampoco me apetecía Morirme 20 Quiero que puedo aguantar Ok Ok That's Unlucky What the fuck Ok Ok Um No me apetecía Utilizar Llamarada Y la verdad Otro nivel Más Ok Y avanzamos Y este No era Nocho Es verdad Ok Pues yo Estaba pensando Que eran O sea Que era Hasta aquí El 7 Y ahora Me acabo de dar cuenta De que no De que eran Oh Ok Espera Déjame A ver Historia de mensaje Se ha atacado Varias veces No sé por qué Pasa eso Igualmente Me ha ahorrado Un PP Igualmente Por atacar dos veces Lo cual está bien Supongo Voy a tener que utilizar Un Ether Igualmente At this point Así que simplemente Me voy a esperar Y ya está Puedes ver en el estado Arriba Que sale PP0 Lo cual está bastante bien Porque también te marca Como El estado De los Pokémon Y tal Déjame ahí Oh my fucking god That's awful Vale Parece que un movimiento Se ha quedado sin PP Los PP indican Cuántas veces Pueden usar su movimiento Puede usar su movimiento Si se te agotan Puedes recuperarlo Con un Ether máximo Un Elixir máximo Ah Ponte Ok Ok Oh shit No Bueno Vale Ok ¿Por qué me ha salido eso? Quería verdaderamente Abrir el inventario Pero bueno No pasa nada Madre mía El Veldum ¿Puedes atacar o algo? ¿O no te apetece? Jesus Ok Más a No No tengo más Sí Sé que recupera vida solo Pero Aún así Bueno Creo que habría sido worth esperar Pero bueno No pasa nada Tengo bastantes Valle de Jaranja Buen crit En su momento Creo que subir de nivel Te daba O sea Te recuperaba toda la vida Y tal Algo bastante común En RPG Verdaderamente No en Pokémon Eso también es verdad Debería haber esperado Pero bueno Sigamos avanzando Mira Zetas Ahí está Diglett Hola tranquilo Venimos a rescatarte Yo tengo miedo Qué bien animado Eso Eso ha estado muy bien Eh ¿Qué creéis que hacéis aquí? Hemos venido a rescatar a Diglett ¿Será mejor que lo liberes a Skarmony? ¿Cómo os atrevéis? Es culpa suya Hace días que no puedo pegar ojo A causa de los terremotos Me asustan mucho Todo por las carreras subterráneas Este mocoso Y su parentela No es cierto O sea Sí es cierto que últimamente Se están produciendo terremotos a menudo Pero no creo que los causen Solo Diglett y su familia Silencio No pienso tolerar vuestra impertinencia Si os empecináis en seguir adelante Tendréis que veroslas conmigo Es inútil la Skarmory Ya está demasiado furiosa Como para entrar en razón Tendremos que enfrentarnos a ella Qué guapada Qué bien hecho Ok Pues esta es como nuestra primera Pelea de jefe Verdaderamente Y teniendo en cuenta Oh Nos recupera todos los PP Pues ya está GG Vamos a marcar aquí Y lo que voy a hacer Es empezar tirando una pantalla de humo Utilizamos otra pantalla de humo Oh vale Que tiene vista el incend No lo había leído Pues nada Llamar a Tomar por culo Y ya está Llamar a esta rota ¿Qué quieres que te diga? Me rindo Por esta vez será mejor Aguacar el ala Un segundo Eh hemos ahuyentado a Skarmory Ya no hay peligro Puedes bajar No puedo Tengo demasiado miedo Como para moverme Vale No pasa nada Espéranos que vamos a rescatarte Vaya Oh mira que precipicio No puedo ver el fondo Si ataquecemos ahora No podemos pasar Bip bip Eh hola Sois los Pancremites Que rescatamos Nos han avisado Nosotros podemos rescatar a Diglett Bip bip Agárrate fuerte a nosotros Bip bip No te preocupes Hemos desactivado Los mecanismos de transmisión De corriente Muy bien Y Gominol arco iris Ok Ya está Creo que no había nada más Ok No sé qué hacer Gominol arco iris By the way Oh Estaba muerto de miedo No sé si será por el vértigo Pero el caso es que todavía Me parece tener los pies Suspendidos en el vacío Pie Pero tiene pie Bueno Lo importante es que por fin Estás a salvo Sí, muchas gracias Oh, te han rescatado Fantástico ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Estoy oyendo voces? Uy, no nos pueden ver Perdón Hola, doctrina al habla Oh, papá Dile Nos tenías preocupadísimos ¿Estás bien? ¿Te imaginas tener tres padres? O seis En todo caso ¿Sabes? En plan Un doctrío y otro doctrío Imagínate eso Tener seis padres Uff Qué pesadez Por favor Diglett Nos tenías preocupadísimos ¿Estás bien? Sí, sí Estoy bien Lo peor ha sido el susto El equipo de Zeta me ha salvado Gracias por todo No lo olvidaremos Los Magnamite también se merecen vuestro agradecimiento Sin su ayuda jamás lo habríamos conseguido Cierto Qué maleducados somos Muchas gracias Error al procesar agradecimiento Bip Motivo al encontrado Bip Era lo menos que podíamos hacer Tanto él como nosotros formamos tríos al evolucionar Era casi uno de los nuestros Después de todos los Pokémon somos una gran familia Bip, bip Más razón aún para reafirmarnos en nuestro sincero agradecimiento Ahora debemos irnos con su permiso Zeta Chicorita Gracias a todo corazón Hasta pronto Tenía un Eter máximo Una semilla cura Y 800 Pokés Nosotros también nos marchamos Un momento Nos vayáis Bip Qué ocurre Bueno, pues Queréis ser de nuestro equipo Bip Equipo Sí, claro Sin vosotros no lo habríamos conseguido He pensado que quizá necesitamos Ayuda de nuevo para futuros rescates Zeta ¿No crees que tengo razón? Sí Bueno, entonces ¿Queréis ser parte del equipo? Equipo de rescate Suena bien Bip, bip, bip Pero si nos necesitáis para rescates de emergencia Tendremos que vivir cerca de aquí ¿Sabéis alguna cueva o caverna en la zona? Oh, vale No era lo de Recuerdar movimientos Era otra cosa Pues Respuesta negativa deducida Bip Lástima En ese caso no podremos unirnos a vuestro equipo Adiós Bip, bip, bip Vaya Qué pena Sin compañeros a nuestro lado Va a ser imposible aventurarnos en los territorios Cuando haya alguna emergencia Habrá que buscar un sitio Para los Pokémon que se unan a nuestro equipo Ya lo tengo Mañana deberíamos ir a la Plaza Pokémon Hay un establecimiento que se llama Campamentos Willitoff El otro día estaba cerrado Pero mañana yo creo que abre Se encuentra al lado del Banco Fortuna Willitoff estará allí Quizá pueda ayudarnos Bueno, en eso quedamos Mañana vamos a la plaza Otra vez Otra vez este sueño ¿Quién será esa figura? ¿Qué? Parece que esta vez oigo mejor ¿Cómo? ¿Humano? ¿Mi papel? Espera, por favor Cuéntame más Oh no, se ha ido Ok Empieza a desarrollarse un poquitito más la historia ¡Gracias por ver el video!